Unidos jamás serán vencidos, mineros unidos jamás serán vencidos, mineros unidos jamás serán vencidos. Guantes, guantes, regresen, guantes. Guantes, guantes, regresen, guantes. Guantes, guantes, regresen, guantes, regresen, guantes. Quieren hacer testigos arbitrarios contra eso y el gobierno con la ley 345 quiere hacer con la reforma laboral, quiere quitarnos todos esos derechos. Por eso estamos protestando. Unidos jamás serán vencidos, mineros unidos jamás serán vencidos, mineros unidos jamás serán vencidos. Mineros unidos jamás serán vencidos. Mineros unidos jamás serán vencidos, mineros unidos jamás serán vencidos. Mineros unidos jamás serán vencidos.